en pregunta la luz yo escarbo los comentarios de mis vídeos y mis menciones en twitter para ciertamente encontrar temas de interés para la comunidad en general quejas sugerencias dudas cualquier cosa que yo piense que tenga valor para la comunidad o interés para la comunidad como un todo y bueno normalmente les traigo tres preguntas para poderlas ventilar empleando el podcast al efecto y arrancamos esta semana con facundo quien pregunta si digital extremes te diera elegir un arma o warframe para transformar en vándalo cuál sería y que le mejorarías bueno facundo primero no existen warframes vándalo vamos a empezar por ahí no existen warframes vándalo pero pero si pudiera usar un arma y transformarla a su versión vándalo recuerden que las versiones vándalo son las versiones mejoradas de armas corpus por supuesto que no hay otra arma que me venga a la mente que no sea la lens imagínense una lens vándalo claro que eso nunca va a existir porque normalmente digital extremes aprovecha estos sistemas para ciertamente darle vida a armas que en este momento o dentro de la meta actual del juego no tengan ese protagonismo y bueno literalmente le dan una capa de pintura nueva le cambian un poquitito los numeritos y boom la lanzan de nuevo al mercado pero a mí me gustaría ver una lens vándalo por la sencilla razón de que es una lens con números mejorados que como van a mejorar una lens 2 yo que sé hay muchas formas de mejorar una lens que le mejoraría bueno yo empezaría por mejorar el estado eso es lo primero empezaría por mejorar el estado si la lens tiene efectos fríos o tipo frío mandatorios pero honestamente el estado de la lens es un asco mejoraría el estado de la lens eso es lo primero que haría mejoraría el daño base del problema está que no quiero crear una brama cuba 2.0 porque si ciertamente mejoramos el daño base con el potencial crítico asquerosamente alto que tiene la lens también estaríamos rompiendo el juego por tanto no no podemos cambiar mucho el daño base a lo mejor mejorar la oportunidad crítica mejorar el estado de manera ostensible y hacerla más rápida porque la lensa es un pelintín lentota incluso para estándares de bueno su particular nicho porque la lensa ese arco explosivo que bueno tiene su compañero que es la brama cuba la brama cuba es más rápida que la vez y por tanto me gustaría que bueno se mejorase la cadencia de fuego la velocidad de carga de la lens y honestamente más nada porque ya la lensa es una de las armas más divertidas que hay en warframe además de que es hiper letal imagínese una lens con estados mejorados no me cambien los números del daño base eso ni los toquen estado mejorado literalmente el potencial crítico dejarlo como está acelerar la velocidad del disparo y qué sé yo para añadirle vamos a decir dulce a la mezcla cambiar un poco el elemento de la explosión no que sea frío y algo más no que se dio frío con a lo mejor perforante o perforación cambiar un poquitito más no cambiar un poquitito más pero no mucho no queremos frío con impacto para que bueno si no te mueres te abra un remate tampoco así no no seamos exagerados y por supuesto no vamos a ponerle por cortante porque a mí me gusta usar municiones del cazador no sé ustedes no si ya le ponemos cortante por defecto ya para que no pero ciertamente agregarle un poquitito más de salsa un poco un pelínín más de sabor a esa explosión de la lens y esos efectos mandatorios pero fuera de eso honestamente facundo no le agradaría no añadiría más nada pero por supuesto que se me dieran que elegir un arma para convertir en la lens no tengo ni que pensarlo honestamente el tema de cuál arma elegiría la lens punto no hay otra joker pregunta que crees que desarrollarían un sistema como los liches o las hermanas para los infestados no es que creo es que espero que diseñen ese sistema no sí para mí los liches lucen de manera vamos así si los liches lucen como bueno greniers a las mil si las hermanas de parvos lucen un poco homogéneas en cuanto a su apariencia física o sea en cuanto al diseño del personaje los perros también tienen su homogeneidad aunque las personalidades son muy muy dispares yo estoy honestamente el loco por ver qué harían con los infestuches cómo sería la historia detrás de esos de esos liches yo sigo diciendo que los infestados son la facción menos representada en la historia del juego si incluso con un mundo abierto dedicado exclusivamente a ellos realmente la historia de necralisco o de necralisco de la deriva camión no se centra en los infestados se centra en el vacío de la familia entrati lo cual es muy curioso si expande un poco la historia de los infestados no con esto de la cepa gris y toda esa historia pero el tema de de los infestuches es me encantaría ver cómo se vuelven locos con el diseño porque los infestados literalmente no tienen límites los grinear y los corpus están limitados desde el punto de vista del diseño por su fisionomía no tienen piernas manos y armas los infestuches literalmente pues volverte loco y crear lo que te dé la gana y es ahí donde ya se el sabor además de que bueno por supuesto necesitarías un tema de una razón de dentro de la historia del juego para generarte un hermano de elefantis o un liche infestuche pero me encantaría y no es que si creo es que estoy convencido de que lo harán en algún punto porque en warframe todo viene en tríos recuerden que todo viene en el tríos real jack tenemos grineer tenemos corpus ya vimos el concepto del real jack infestado hace muchísimo tiempo y ciertamente eso espero que sea algo que simplemente en el juego las tres facciones fundamentales en el juego son grineers corpus y infestuches tenemos tres mundos abiertos cada uno dedicado a una facción diferente tenemos el mundo abierto corpus un mundo abierto grineer y el mundo abierto infestado y por tanto el sistema de liches este sistema de bueno de hermanas de parvos o liches de cuba pienso que lo más natural es que se expanda la infestación y las armas y sobre todo los diseños de los personajes es algo que estoy deseoso por realmente ver y ya para cerrar verner pregunta cuál es tu equipamiento preferido para cazar eidolones en solitario y para eso verner tengo una sola respuesta croma con la primera habilidad de obra y su aumento se acabó literalmente puedes engancharle cualquier arma que quieras cualquiera puedes ponerle que sea decente no que con eso casas liches perdón eidolones en croma con la primera habilidad de obra y su aumento y se acabó cualquier arma que le pongas créeme que te va a servir créeme que te va a servir el combo de armadura de vejación y protección elemental hace todo lo que tiene que hacer ciertamente incrementa tu daño incrementa tu capacidad defensiva al tiempo que la primera habilidad de obrón con el aumento lo que hace es que le añade una tonelada de radiación a lo que sea que toque y por tanto cualquier arma que estás usando de buenas a primeras va a ver que se yo y de la manera la cual modiamos a croma va a ver que se yo un 300% de daño por radiación agregado punto más dos mods prime o el equivalente a dos mods prime que importa lo que lo que uses siempre que sea decente cualquier cosa vale honestamente de werner por eso mi equipamiento preferido para cazar eidolones en solitario es literal el croma con la primera habilidad de obrón y su aumento y san se acabó ese es mi equipamiento preferido para cazar eidolones en solitario no necesitas agrietados o rivens no necesitas al escudo el dichoso escudo de bolt literalmente no puedes morirte y vas a hacer una tonelada de daño y encima de eso toda la inmensa mayoría de esa tonelada de daño va a ser radiación o si optas por optimizar más todavía te buscas un arma que sea buena con los críticos que tenga radiación por defecto y boom solución al problema ahí tienes todo tu año radiación es una tonelada y no va a haber edulón que se te resista sinceramente no va a haber edulón que se te resista simplemente daño puro con crítico ningún invento de esos de mods calvanizados ni nada de eso aunque pudieran resultar no sutiles y es que pueden activarlos con frecuencia pero a mí en lo personal yo he empleado esa estrategia de croma versus eidolones con la primera de overrond desde tiempos inmemoriales y me ha funcionado a las mil maravillas honestamente no tenido que hacer absolutamente nada aunque realmente ya no caso de dones con la frecuencia de antes no no estoy hablándoles de la de la configuración más óptima sino para mí es la más cómoda no porque literalmente me zampo un idolón en un 2 por 3 el tema está en la protección de bueno los señuelos los los señuelos de los eidolones los trastos que tienes que cuidar ahí está el kit y por tanto opto por croma conociendo que tengo que eliminar a los eidolones rápido o bueno capturar a los eidolones lo más rápido posible para ciertamente que eso no se destruye de lo contrario trinity también es una muy buena opción ciertamente su capacidad defensiva es subestimada por muchos y puedes hacer lo mismo puedes enganchar la primera de overrond y boom también puedes hacerlo con el mismo overrond también es muy muy útil en ese sentido literalmente con su primera habilidad aunque yo prefiero coma porque se especializa en en daño y los señuelos ciertamente igual siempre que puedas eliminar los escudos que es la parte más complicada del dolor más rápido lo más rápido posible no hay problema para eso ya teníamos que meternos en el tema de ambas optimizadas que eso es otra historia que a lo mejor discuta en otro momento porque ciertamente así hemos llegado al final de este pregúntale a dos mil gracias a todos por sus interrogantes por favor si tienen más en esta dirección no lo duden háganmelo saber ya sea en los comentarios de mis videos twitter donde sea que pueda leerla o leerlas que con gusto las tomaré las miraré y bueno las tendré en consideración para las secciones futuras muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión integrada del dustcast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao